Por otro lado, el candidato a la alcaldía de Trujillo, José Ruiz, señaló que cada militante o autoridad es responsable de sus propios actos con respecto a la información del Jurado Nacional de Elecciones, donde precisó que Alianza para el Progreso es el segundo partido a nivel nacional con más procesos judiciales y penales en candidatos que postulan a estas elecciones municipales. No podemos generalizar a un partido como decía Trujillo, tenemos más de 30.000 electores. Yo creo que por uno no pueden resultar los demás militantes que tienen una trayectoria política, que tienen una carrera política y tampoco nos podemos generalizar. Pidió no generalizar a todos los candidatos de Alianza para el Progreso. José Ruiz Vega, quien postula a la alcaldía de Trujillo, se desmarcó de las acusaciones y sentencias por corrupción que pesan en autoridades electas a pepistas, prófugas o acusadas por corrupción, pues indicó tener las manos limpias en la gestión pública. ¿Usted tiene las manos limpias? Efectivamente, yo no tengo ninguna sentencia, ninguna sentencia, pero sí por la función pública, cualquier funcionario está sujeto a una investigación administrativa, penal, civil. Pero yo sí, José Ruiz, no tengo ninguna sentencia. Lo que sí puedo decir es que siempre he venido trabajando de manera transparente. Ruiz Vega manifestó nuevamente que los operadores de justicia serán los encargados de resolver las situaciones penales de los ex tres alcaldes profugos que formaron en la fila de Alianza para el Progreso. La ex autoridad de DIL postula nuevamente para Trujillo, señalando que comprarán nuevas camionetas de seguridad ciudadana. Sin embargo, en la actualidad, solo siete están saliendo a las calles, debido a que muchas de estas no han pasado revisión técnica, ni menos han renovado el SOAT. Se ha coordinado para la adquisición de 59 vehículos patrulleros para la ciudad y eso hemos dejado presupuesto, un proceso de selección, que eso va a articular con todos los alcaldes vecinales, con los tenientes gobernadores y con las juntas vecinales para mejorar la seguridad. Qué bien, pero sin embargo, señor Ruiz, nosotros hemos emitido una nota informativa donde actualmente hay siete camionetas patrullando en la calle de seguridad ciudadana y las demás no tienen SOAT ni revisión técnica, por eso no salen a las calles. Bueno, yo no estoy en gestión actualmente. ¿Pero eso ha pasado? ¿Cuántos meses usted ha pedido? El 2 de agosto no estoy en gestión. Tenemos una alcaldesa, una regidora, porque yo he sido electo regidor. Actualmente hay una alcaldesa, sé que tiene que avanzar con todo lo que se ha quedado. Usted antes de pedir permiso y tener toda la potestad de camioneta, ¿no estaba enterado de esta situación? Bueno, estoy alejado de la gestión municipal, pero espero que eso se resuelva. El postulante del sillón municipal manifestó que entre sus propuestas está la de reactivar la economía en Trujillo, además de dar mayor seguridad ante la delincuencia y mejorar el sector salud.